El sistema de pensiones en Colombia cambiará a partir del 2025, lo que plantea diferentes retos y preguntas. Con el fin de dar claridad a algunos de esos temas, se realizó el foro Pensión y Futuro Hablemos Claro. En el marco del evento, desde Asofondo se plantearon diferentes retos de la reforma pensional, por ejemplo, temas de regulación, novedades tecnológicas y participación laboral. Cerca del 60% de la reforma debe ser precisada para que una vez tengamos esa información podamos acomodar los sistemas de información, todo el aparato tecnológico que rodea el sistema pensional para estar listos el 1 de julio y que los colombianos no se den cuenta que las cosas cambiaron, por lo menos desde el punto de vista tecnológico. Hoy estamos en una discusión de coyuntura al error de la reforma y nuestra responsabilidad, como siempre, ha sido educar y entregarle a los colombianos toda la información, la educación y asesoría necesaria para poder avanzar en esta transición. Aquí la invitación es, hay tiempo suficiente para poder entender, protección está a disposición de todos nuestros clientes y de todos los colombianos, por supuesto, para explicarles qué significa cada caso particular, para acompañarlos y para que, por supuesto, tomen la mejor decisión para su futuro. El foro Pensión y Futuro se realizó en conjunto entre Protección, la Cámara de Comercio de Medellín, ValorAnalytic y el colombiano. Si quieren más detalles sobre este evento, los pueden consultar en nuestra página web, valoranalytic.com. La Cámara de Comercio de Medellín